Ahora nos vamos con esta adolescente de apenas 16 años, pero muy creativa y llena de arte. Más de 50 canciones es compuesto. Fuerte el aplauso, por favor, para... J.D. Natasha. Bienvenida a Caliente nuevamente. Muchas gracias. Oye, ¿más de 50 canciones? Sí, desde como los 12 años he estado escribiendo y bueno, la música siempre ha sido la pasión mía, entonces... J.D. Se ve reflejado en todo lo que haces, o sea, todas las canciones que tienes en tu disco son tuyas. J.D. Sí, todas son mías, componidas son mías. Fuerte el aplauso, por favor, para Natasha. Habla muy bien. Fanática de Nirvana, de Cure, de cantidad de artistas, eres muy rockera. J.D. Sí, desde bien chiquita, como mi tía, antes tenía una banda de rock en los 80s y desde bien chiquita he estado escuchando cosas como David Bowie y... J.D. Joan Jett. Bueno. Ahora nos traes una canción que habla de los tatuajes. Pero tú no tienes ningún tatuaje. ¿Eh? Pero traes ganas de un tatuaje. Sí, no me deja todavía mi mamá. La señora no quiere dejarla, ¿verdad? A ver, como que... Hemos gusta ir por aquí a niñas con tatuajes. ¿En dónde te gustaría poner tu tatuaje? Atrás de... ¿En la nuca? Sí. ¿O en la espalda? Ahí también. Ya van a ser varios. Mejor vamos a escuchar tatuajes fuerte. El aplauso para J.D. y Natasha, aquí en Caliente. ¡Venga! Nunca pensé que él me iba a abandonar. Tanto que me adapté a todas sus extremidades. Cambié mi religión, cambié mi dirección. Mi pelo y actitud siempre quedé sin él. Tengo para liven a nada. Pensé en mí estúpida e inocencia. ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje de su corazón! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje de su corazón! Cuando lo conocí, tenía 10 y 6. Me enamoré de sus ojos que me desnudaban. Dejé mi mundo atrás, familia y amistad. Me convertí en él, negando la verdad del cuento. ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje de su corazón! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje, quítame! ¡Datuaje de su corazón! Si no quiere, me hipnotice con su sex y moralidad Venho para liberarme de mi estúpida e inocencia Da tu arreglame, 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 do corazón ¡Suscríbete al canal!